Es pago en pago, vamos andando de pago en pago, la conozco. Qué lindo todo, la rueda tan familiar, tan linda, tanto pueblo reunido, que en realidad nos llena de alegría, de satisfacción. Esta es la patria viva, esta es la patria nuestra, esta es el Uruguay, tierra adentro del Uruguay que queremos paisanos. Gracias por estar y si Dios quiere, con el devenir del tiempo, nos volveremos a encontrar con Dios. Está Progreso reunido y el supermercado lo ama, su escenario con afán, con alegría ha vestido y hondamente colmovido mirando esta gente buena. Devuelvo mi cantilena para cantarle a esta gente y miro a López de frente y encuentro la luna llena. Gran fallador, coloniero, voy a levantar mi canto Frente a este gran pueblo santo, al que admiro y al que quiero Vengo de un pago arrocero, que me largó a los caminos Y yo peleando el destino, por las dudas y por si acaso Vengo a traerte el abrazo del pueblo treinta y trecino Es un hombre correcto y tiene un gran intelecto Hoy se lo compruebo acá Con toda sinceridad voy a decirle De repente que me inclino reverente Pero sonriente lo toco Vamos a pelear un poco pa' que se ríe a la gente Yo no he venido a pelear Argeno de incertidumbre Que no es esa la costumbre Que yo acuno en mi cantar Y lo voy a aconsejar Como fallador virtuoso Yo sé que usted es un coloso Que a veces se pone bravo Pero no patee el clavo Que a veces es muy venenoso Usted llega de Olimar En esa tierra arroceda En donde se crió y Olivera Hoy lo va a manifestar En su forma de pensar Con su verso improvisado Muchas veces lo he notado Que se pone conmovido Y como arroz recocido Suele ponerse pesado Compañero y amigazo No me pierda la esperanza Aunque se le cae la panza Lo mismo que el cielo raso Yo voy marchando De paso Y no le bajo la mano Y aunque soy muy veterano Voy a decirle con rescato Que aquí hay fallador pa' rato Y puede atacarme hermano Me dice que soy panzón Porque yo me he criado Azuero En mi suelo Colonielo de queso Y de requesón Y arrimo esta conclusión Que se lo debo aclarar Y a mí me da por pensar Que allá por su infancia Tiempo Usted se crió con arroz Que solo pa' adelgazar Ya me lo dijo Molina En una semana santa Pero lo bueno se espanta Y menos hoy sea Coquina Mi copla no sea Rocina Mi buen fallador quisiera Decirle Gaucho Olivera En la dimensión de un trino Que como el perro barcino Envejece por la pera Ya tengo la pera blanca De cantarle a este país A su esencia y a su raíz En una forma muy franca Y si un concepto me arranca He de decirle con gana En esta vida artesana El universo que la integro Usted tiene el pelo negro Porque se pintan las canas Ni las canas Ni el bigote Saben que están bien blanquito Y le aclaro bien clarito Con mi palabra paisana De decirle tengo gana En líricos consonantes En la milunga vibrante No vine a ser de cartel Pero levante el nivel Que lo llevo por delante Yo no sé Yo no sé de qué nivel Me habla usted Pa' improvisar Si yo lo vine a torear Y cumplo El régimen fiel Nunca he buscado un cartel Pa' el arte de la payada Y en la copla Y en la copla improvisada Como fierro soy capaz Porque jurao que jamás Me dan de llevar robada Ya le gané varias veces En esa milonga lerda Se ve que no lo recuerda Que la gloria no aparece Pero le pago con creces En el verso repentino Y sencillamente opino Que no le vengo a ganar Solo quiero acompañar La hermandad que hay en sus trinos De pago en pago Vamos andando De pago en pago La conoce